Estamos de regreso mis amigos con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana. Noticias, análisis, comentarios, entrevistas, todo un contenido noticioso preparado para que usted comience el día debidamente informado. Bueno y hay una... hay una... un gran movimiento en las redes. Tú que eres un experto en influencers. Sí. Tú sabes que Boca de Piano, Fausto Mata, se ha metido en un pleito con Santiago Matías. Entonces resulta que Boca de Piano ha dicho que él reta a Santiago Matías, a los foques, a que se haga la prueba antidoping. Porque él se hizo una y salió limpio. Y Santiago dice, ha hecho la prueba y ha salido limpio. Y se hizo una prueba, la que vi publicada en las redes, es de Amadita. Amadita es uno de los laboratorios más prestigiosos de este país. Era el único que... el único laboratorio aceptado por la... por la Judicatura Nacional cuando se hacían pruebas de ADN en aquel momento. Y entonces ahora yo no sé lo que va a ser Fausto Mata. Bueno. Incluso... incluso Santiago Matías fue hasta con notario de todo. Él decía, esto tiene que quedar aquí registrado para que no se diga que no hay veracidad en esto. La verdad que... esta gente, estos muchachos llevan los temas nacionales a un nivel que uno dice, pero ven acá. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo? Y mira, Amado, eso es lo que enseña es... y atención al público que nos está viendo. Eso es lo que enseña es que cuando tú vas a emitir un juicio de una persona, cuando tú vas a acusar a alguien de algo, prepárate que tú sabes que posiblemente venga una reacción de allá para acá. Y eso es tú desafiar a una gente, o tú acusarlo de que uses, por ejemplo, sustancias prohibidas, es peligroso. Porque mira lo fácil que es de montar eso. Mire, yo no... a mí, por ejemplo, la música urbana, bueno, no me gusta, por supuesto. Mi gusto anda un poquito más alto de ahí. Pero... ¿Cómo que más alto? Sí, sí, en el sentido de calidad. Pero di que es otro gusto, pero no digas que es más alto. ¿Qué es ese? ¿Tiene este clasismo? Bueno, sí, gracias, chamo, es más alto para mí. ¿A relegando? ¿Ustedes quieren decir que lo que nos gusta de la música urbana estamos abajo? Lo que pasa es que cuando tú haces música... Los jueces que me están viendo... Música, hacer música electrónica no es hacer música. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, porque esos son beats eléctricos, impulsos eléctricos que producen un ruido que parece música, y entonces lo utilizan para hacerte una canción, pero eso no es música. Música es cuando un músico, un maestro se sienta a escribir y a decirte, aquí va este acorde, aquí va este... O sea, eso es lo que es música, eso es para mí. Ahora, a mí eso me tiene sin cuidado, y también me tiene sin cuidado el hecho de que la popularidad... Lo que yo no le acepto a ningún cantante, urbano o no, es el uso del lenguaje soez. Claro, ahí yo no estoy de acuerdo. El lenguaje soez, el uso del lenguaje ofensivo, ¿tú me entiendes? Un lenguaje totalmente de la peor ralea. Hablar, por ejemplo, de la relación sexual, del acto sexual, de una manera tan burda y descarnada, eso yo no se lo acepto a nadie, y no debiera sonar en las radios. Pero tú sabes qué pasa, Amado, y es lo penoso. Yo veía una entrevista que le hicieron en el show de mediodía a Joel y Randy, ¿verdad? Que son boricuas. Y uno de ellos decía, lo que pasa es que esto es el mundo del entretenimiento. Y lamentablemente... ...buena letra, y la sociedad no te la consume. Entonces tú vienes con un lenguaje soez, como es un negocio, con un lenguaje soez, denigrando a la mujer o lo que sea, y entonces eso sí se vende. Yo que he estado en diferentes partes de la República Dominicana, especialmente en el sur, ponen una canción del lápiz, de la que tiene las peores palabras que ustedes, impublicables, y ahí es cuando la gente más se anima a cantar. Eso es increíble. Yo un día estaba en Barahora, estaba en una discoteca con mi esposa ahí, cuando yo escuchaba las canciones que ponían, y yo decía, pero Dios, ¿y qué es esto? O sea, la discoteca entera tarareando la canción del lápiz como con 400 palabras impublicables. Pero mira, yo, yo, por ejemplo, yo te digo, la verdad, Vico Sí, y tú también, tú la cantas, me encanta eso. Oye, Vico Sí, que fue de los primeros del género, yo entiendo que no utilizaba esas palabras y fue un hombre muy famoso y muy conocido. Tego Carderón, que no deja de gustarme algunas cosas de él, sobre todo que Tego se siente salsero de lo viejo. Esos reguetoneros de antes, sobre todo los boricuas, se sienten ser el fruto de la salsa más clásica. Y por eso a mí me llama la atención, porque yo soy seguidor de la salsa clásica. Ahora bien, yo no recuerdo en un tema de Tego Carderón que haya esas cantidades de palabras obeses. Puede decir alguna palabra un poco, ¿verdad?, pero realmente no llegan a ese nivel de lenguaje descarnado, abierto. Entonces, en definitiva, yo pienso que eso es lo que hay que mejorar del género. Porque el género, las cosas, óyeme, todo en el mundo evoluciona. Yo recuerdo que cuando surgió Wilfrido Vargas, la crítica y los Johnny Venturista como yo, por ejemplo, acabábamos a Wilfrido. ¿Por qué? Porque el merengue era rápido, era un merengue corriendo, huyendo, la música muy alta. Pero no adaptamos a Wilfrido. Y hoy día Wilfrido es un maestro. Y así por el estilo, las cosas han ido cambiando, han ido cambiando, pero no podemos llegar a ese nivel. Está bien de que las cosas cambien y se escuche ese tipo de música y tenga su público, pero no llegar a ese estilo, a esa actitud de vagabundería de esta música que dice de todo. Bueno, señores, vamos a oír una llamada telefónica que tenemos delante. Hay música que es aburrida también. ¿Eh? Hay una música que es muy aburrida. Sí, es verdad. Que a mí no me gusta. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? Porque hay cosas que son románticas, pero hay música que es aburrida, hay que decir. Eso es, sí, pero eso es de Mario de Jesús. Aburrida. Adelante, buenos días. Buen día, distinguidos comunicadores. Le habla Marino Minaya. ¿Qué? ¿Marino Minaya? Sí, señor. Ahora les racine al caso que trató Francis. Es una verdadera aberración que el de norte tenga tres tipos de facturaciones. Es decir, cuando tú consumes 200 kilos, tiene un precio. Cuando pasa de 200 kilos a 50 o 100 kilos más, tiene otro precio. O sea, 444, 6 y pico, y cuando tú pasas de ahí, te lo calculan a 11 pesos. Eso es una verdadera estafa y un robo a la población. La pregunta es, la pregunta sería, ellos tienen que invertir más dinero para producir la cantidad de kilos. Después que usted pasa de 200, por ejemplo, hay que preguntarse eso. Porque, en definitiva, yo creo que no. Que ellos tienen que gastar lo mismo, la misma cantidad de dinero, ¿verdad?, que gastan para producir o para pagar, porque ellos no producen energía, sino que pagan a los verdaderos productores de energía. Tienen que pagarle lo mismo a ellos, independientemente de que usted consuma 200. Entonces, es un robo, como usted dice. Es una manera de crear un mecanismo para quitarle cuarto a la población. Eso hay que resolverlo, eso hay que mejorarlo. Bueno.